Lo que importa están los besos y eso es lo que quiero Besos, que todas las mañanas me despierten Besos, sea por la tarde y siga habiendo Besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Y tú párate a ver, que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos